Yo tengo todo y tengo nada Llevo una herida abierta que no se sana Creyendo que estoy firme, caigo Y aunque he tenido aciertos, sumas mis fallos Y sigues aquí, a mi lado Me basta, tu amor por mi es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte, me basta Lucho con mil manías necias Llevo tantas preguntas, aun sin respuesta Tengo alguna tristeza nueva Y un aguijón clavado Que me recuerda, que débil soy Y tú mi fuerza Me basta, tu amor por mi es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte, me basta Tú estás aquí Siempre aquí Tú estás aquí Y aunque débil soy Y aunque débil soy Eres tú mi fuerza Me basta, tu amor por mi es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte, me basta Me basta Me basta Me basta